Un joven que se movilizaba en bicicleta murió anoche tras un accidente de tránsito en el sur de Guayaquil y según los testigos, él acababa de comprar una salchipapa cuando fue embestido por un vehículo cuyo conductor huyó. A un costado de su bicicleta y en medio del parterre central, quedó el cadáver de la víctima. Según las primeras versiones, el joven fue impactado por un vehículo cuando circulaba por las calles Aurora, Estrada y Esmeraldas, en el sur de Guayaquil. El capitán Milton Erazo, de la Autoridad de Tránsito Municipal, acudió al sitio a verificar lo sucedido. Un ciclista ha salido a comprar salchipapa, dice al cruzar aquí en sentido contrario en su bicicleta pues ha sido impactado por el vehículo en forma lateral y le ha lanzado casi unos 20 metros la bicicleta. Dos testigos señalaron que el conductor responsable huyó tras el accidente, que se registró cerca de la medianoche. Lo chocó el pelado, lo chocó y lo chipió acá. Y ya, por último, le peló a mis señores, no me dejen morir, me dijo así. Yo le alcanzo a ver al individuo en el piso y ahí es que yo me acerco. Ahí yo llamo al 911 para que venga el auxilio, pero se demoró, desgraciadamente se demoró la ambulancia. Algunas personas se acercaron para tratar de reconocer el cuerpo, pues la víctima no portaba documentos e identidad. Hay que registrar cámaras en el lugar para poder identificar. La bicicleta lo que ha impactado, lo que iba rodando acá, es que le ha dañado un faro a un carro de Interaguas, que dicen. El cadáver del joven fue trasladado a la morgue, mientras los uniformados intentan localizar al chofer causante de esta nueva muerte en las vías.